Desde que inició su carrera, Araceli Ordaz ha sido como una caja de Pandora, de la que surgen polémicas y escándalos. En el programa, es en serio, Gomita dijo que si no reportó el movinx que sufría fue porque pensó que eso le podría costar el trabajo y tampoco quería bajarse a su nivel. Y mencionó que el más grande coraje de Cecilia y Laura fue que cuando hubo en una junta y los jefes les preguntaron, ¿qué quieren que la corramos? No, lo vamos a hacer, finalmente Gomita reveló que está bloqueada de la cuenta de Ay Sabadazo y Laura G.